... Señoras, señores, buenas noches, les saludamos desde este especial Semana de Pasión del Viernes Santo. Vamos a vivir en modo concentrado y de resumen los cuatro hitos principales de este día, Viernes Santo de Estreno, este 2014 que pasará la historia, entre otras cosas por esto que ya estamos viendo, que el descendimiento pasaba a ser por la tarde bajo la organización directa de la cofradía de la Veracruz. Bueno, hay muchas cosas que comentar de esta salida y de las otras tres procesiones que ha acogido la ciudad y para ello contamos con la presencia de conocedores, como siempre, de este mundo cofrade, religioso y Semana Santero. Saludamos en primer lugar a Raúl Alejo de Estampas de Pasión. Raúl, muy buenas noches otra vez. Buenas noches, Paco, y gracias por invitarme una vez más. Bien, también está con nosotros el párroco de la Purísima, Fructuoso Mangas, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Y también está con nosotros uno de los mayores conocedores de la Semana Santa Salmantina, Ángel Ferreira, que seguro que nos va a hacer aportaciones, como siempre, de mucho interés. Ángel, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, empezamos por comentarlo más inmediato. Ya decíamos que la cofradía de la Veracruz ha iniciado en los últimos años un camino de recuperación de algunas de las tradiciones. Eso le conllevaba a reclamar, entre comillas, la organización de este acto del descendimiento, que ya había dado un primer paso con el retorno al campo de San Francisco, después de hacerse durante muchos años en el patio chico, y bajo su organización ahora se hace de modo unitario los oficios del viernes santo, el acto del descendimiento y la procesión del santo entierro. Así que eso es lo que estamos viendo. No sé qué os parece el cambio. Bueno, es un cambio sustantivo. Yo he estado allí, hacía un calor terrible, y había poca gente, es lo primero que me llamó la atención. Pero claro, la hora era muy intempestiva, a las cuatro de la tarde, gente que todavía está comiendo a esas horas, aunque parezca mentira, pero es así, ¿no? Y, hombre, me ha parecido que el acto se ha hecho mucho más simple, mucho más reducido. No ha habido ningún tipo de comentario acerca de lo que estábamos haciendo. Teníamos allí al obispo, pero el obispo se limitó a hacer una bendición. Allí no se explicó lo que estaba ocurriendo. Yo creo que hoy en día este acto, no digo yo que se dé un sermón tradicional como el sermón de las siete palabras, pero yo creo que hay que encajarlo y hay que explicarlo, y no puede quedar reducido simplemente a símbolos. A mí, tengo que reconocer que sí me emocionó mucho el momento en que bajaron el Cristo, y con una maravillosa música de una banda portuguesa que les ha acompañado, me pareció muy, muy emocionante, y lo hicieron con una gran sinceridad y con una gran profundidad. Pero creo que ha faltado lo otro. Después me ha llamado mucho la atención y me ha desagradado la ausencia de muchas de las cofradías de Salamanca. Había cinco o seis cofradías. ¿Dónde estaban todas las demás? El acto del descendimiento, es decir, es un acto de todas las cofradías, aunque lo organice una, es decir, están afectados, lo mismo que la procesión de resurrección. Entonces, no entiendo tampoco que no haya mayor unidad. Bueno, estamos viendo imágenes novedosas. Esta es, desde luego, la talla de Cristo nuestro bien, que siempre ha formado parte del descendimiento. Estamos, no lo olvidemos, viendo uno de los actos, digamos, fundadores de la Semana Santa de Salmantina, documentado desde el año 1615, por lo tanto, uno de los desenclavos más antiguos, y lo que no era habitual era que, tal y como se han organizado las cosas, estuviéramos ya viendo el sarcófago que va a formar parte de la procesión y ahora va a tener toda una mayor continuidad. Y vamos a asistir también, Raúl, en unos instantes a ese momento emocionante que decía Ángel del descendimiento y también de cómo se deposita la imagen de Cristo nuestro bien en esa obra. Claro, la cofradía de la Veracruz lo que perseguía con la realización antes de la procesión del santo entierro era que el descendimiento fuera, lógicamente, más corto de lo que era anteriormente cuando se celebraba el viernes santo por la mañana. Hasta donde tengo yo entendido, porque yo no he podido estar, ha durado 15 minutos, es decir, una cosa sencilla para que acto seguido, como vamos a ver ahora, se coloque en la imagen del Cristo yacente en la urna. Entonces, lo que ha perseguido la cofradía es eso, es una mayor agilidad para que acto seguido, como decía, comience el inicio de la cofradía de la Veracruz. Seguramente no se contaba con el extraordinario calor que ya comentaba Ángel, yo creo que había cerca de 28-29 grados a las 4 de la tarde, eso es una incidencia que no se puede controlar de ninguna manera, la Veracruz quiere volver a sus orígenes con esto y otros gestos, no sé, fructuoso, si evidentemente puede que tenga más sentido hacer el descendimiento por la tarde que por la mañana, al margen de la hora. Sí, por una parte, claro, el descendimiento que se ha hecho desde hace años, no en la Veracruz, sino en otros espacios como el Patio Chico, yo he participado allí varios años, haciendo una reflexión, y era un sitio espacioso, era lento, largo, duraba una hora larga, con reflexiones, predicaciones, luego siempre el coro, muchas veces el Tomás de Victoria u otros, con distintas piezas religiosas acompañaban la celebración, con lo cual el marco del hecho escueto y mínimo de bajar de la cruz quedaba rodeado de cierta solemnidad que ahora, por la hora y por lo que viene después enseguida, no se puede conseguir. Así se vuelve a los orígenes de hace casi 400 años, porque ha sido la Veracruz la que siempre tuvo la exclusiva y la que inventó, entre comillas, este acto del descendimiento. Incluso quiero decir, como todavía soy párroco de la Purísima, estoy a punto de ser jubilado, espero, que algún año fue por iniciativa del Padre Cámara, que el Padre Cámara tenía iniciativas para todo, porque la cofradía estaba arruinada y no tenía ni siquiera dónde hacer el descendimiento, porque eso que vemos ahí, el reciente, el humildadero, estaba todo en ruinas, y lo hicieron en la Purísima un año, y luego lo hicieron en el Capuchino, luego en San Martín, y anduvieron por ahí por masitos, porque estaba la cofradía casi a punto de desaparecer, a finales del XIX. Y bueno, pues que en la Purísima un año se hizo con mucha concurrencia de público, no pudo entrar toda la gente que solía acudir. Bueno, pues hemos visto algunas imágenes curiosas en este descendimiento, el presidente de la cofradía de la Veracruz, Antonio Santos, ordenaba a los hermanos de la Santa Cruz cubrirse, en el momento, justo al acabar el descendimiento, en el que se daba por iniciada la procesión del entierro, que como veíamos habría recuperando también un gesto de siglos atrás, esa cruz de guía, pero envuelta en un velo señal de luto. Quizás sea el luto la razón de ponerlo como tristeza, pero la cruz ya de por sí es la mayor señal de luto. Si se tapa es que viene la resurrección. O sea, el día de Pasco sí que habría que tapar las cruces, pero un Viernes Santo, por alguna razón que quizás desconocemos, la llevan tapada. En cualquier caso, ya que hablamos de cruz, habrá que subrayar que la Vera Cruz, la cruz verdadera, pues claro, tiene un título, la cofradía donde la cruz adquiere, y más un Viernes Santo, un protagonismo total, total, Bueno, comienza esta procesión del entierro, que no es la procesión general del Santo Entierro, hay que insistir en ello, es una procesión organizada por la Vera Cruz, con sus siete pasos de la pasión, y que abre esta flagelación del Salvador, conocido como los azotes, Raúl, que es quizás, hablábamos ayer de conjuntos escultóricos, es quizás uno de los grandes conjuntos escultóricos de la Vera Cruz. Sí, junto con la caña, que la estamos viendo ahora, son los dos conjuntos, conjuntos escultóricos más importantes que tiene la Vera Cruz. Los azotes, desde que se consiguió que volviese a salir a hombros, después de varios años, de bastantes años, saliendo a ruedas, ha ganado en prestancia, en elegancia, también es verdad que antes salía por las cocheras de la Vera Cruz, es decir, por la calle Soria, ahora sale desde la propia capilla de la Vera Cruz, se da otra elegancia, como hemos dicho antes, otra prestancia, y además con las bandas de música de este año que creo que eran de Portugal las dos, me parece, las que iban con los azotes y con la caña. Sí, sí, la gran calidad de las bandas portuguesas, de gran calidad, y me han sorprendido. Sí, concretamente la Sociedad Estrela de Aveira era la primera y Santa Martiña era la segunda y también hay una banda salmantina, Tomás Bretón, que participaba en este desfile. Ahí vemos un pequeño momento de tensión cuando las hermanas de carga de Jesús Nazareno, o Nazareno chico, de Jesús con la Cruz de Acuestas, han estado a punto de sofrir un percance en la salida de la capilla de la Vera Cruz. Siempre es un momento, ya decimos, crítico, la salida de los pasos del templo y prueba de ello que siempre se pensó en esto es que vamos a ver cómo los pasos están pensados para superar esa puerta porque la capilla es anterior a muchas de estas obras y en este caso pues el Nazareno chico sale sin un tramo de cruz que luego se le pone. Así que evidentemente es una situación en la que se piensa lo que denota también el valor de estas tallas hechas por y para procesos. Sí, son tallas semanas enteras y su objetivo es eso, salir a las calles, impactar al público y hay que tener en cuenta que cuando se hacen la mayor parte de la población es analfabeta entonces de alguna manera sustituyen lo que hoy es el proceso catequético y cumplieron yo creo que muy satisfactoriamente esa función. Hoy, lógicamente, habría que enmarcarlo en un contexto más amplio y las cofradías por lo tanto se les exigen más les debe exigir mucho más que a las cofradías del siglo XVIII aunque para mí sinceramente quería decir después de haber visto toda la procesión es la hermandad Matarí de Salamanca como decía muy bien Fructuoso estuvo a punto de desaparecer de hecho yo la vi casi desaparecida porque por ejemplo en la procesión del resucitado que organizan ellos bueno pues hubo dos años que nos pidieron a la hermandad del Cristo que sacáramos el resucitado yo llevé el resucitado sobre mis hombros dos años no tenían hermanos para sacar entonces se han recuperado tienen muchísimo mérito lo que han hecho la procesión me ha parecido que ha estado muy bien organizada no ha sido nada pesada a las ocho y media de la tarde había terminado yo les felicito porque creo que ha merecido la pena ha sido desde luego una procesión mucho más fluida de lo que era la procesión general del santo entierro y eso también hay que ponerlo en el haber de la cofradía de la Veracruz aquí estamos viendo este paso de González Macías reformando un conjunto anterior ¿qué sentido tiene fructuoso esta escenificación monumental de la pasión que van saliendo a la calle? bueno vemos que como comentaba Ángel seguramente por falta de hermanos ya les gustaría poder sacar más pasos a hombros pero vemos estos a ruedas también el calvario que va a continuación ¿qué sentido tiene para el creyente ver de repente pues una sucesión de siete pasos con siempre ese contenido de la muerte de Jesús? claro aludíamos antes que la cofradía es un fenómeno muy interesante en todos los sentidos y nace en un contexto social y religioso muy distinto al nuestro y entonces para mucha gente un paso que pasa por la calle era como para mí internet o para mi mi abuelo la enciclopedia británica era lo más grande que se podía ver y aprender era el libro abierto por las calles de la ciudad para las gentes que no tenían ningún libro en casa ni el astete que a lo mejor no habían llegado entonces era información era catequesis era religiosidad mucha gente no acudía a los oficios religiosos tradicionales y oficiales como sucede ahora pero acudía a estos gestos y sacramentos de calle que no es lo mismo pero no tienen por qué ser lo mismo ni más ni menos es otra cosa y yo supongo que todos los caminos acaban llegando a la misma plaza de Dios se vaya por aquí o se vaya por allá y ha habido épocas que mucha gente no tenía más acceso que este y ahora también muchos hermanos muchos participantes desde los que tocan la música hasta los costaleros pasando por los que desfilan en los laterales con los sirios a lo mejor y es perfectamente noble y digno y lo digo como sacerdote que celebra en este gesto religioso y cristiano en medio de la calle luego a lo mejor por peripencia de la vida quizás no hacen más bueno ahí queda eso y eso vale supongo yo como peldaño y como escalera hacia la gloria pues solo faltaba que no entonces cada uno tiene su medida su peripecia tiene su horizonte sus oportunidades y aquí mucha gente encontraba oportunidades que no tenía ningún otro sitio y hoy también hoy también bueno no queremos dejar de comentar algunos detalles que hemos ido viendo vemos precisamente como la cruz de Nuestra Señora de los Dolores otra talla mayúscula Raúl de la Semana Santa de Salmantina obra de Felipe del Corral se levanta después de haber superado esa puerta no lo vimos en el guía matriz porque salió con otras andas distintas es una de las novedades de este año este famoso paso regalado por González Santana se ha dejado para la procesión del viernes claro se ha dejado para dignificar más la procesión la salida en procesión de la dolorosa por Antónomás y en la Semana Santa de Salamanca como es la dolorosa de Felipe del Corral yo sí que tengo que decir otra vez más una cosa que no me gusta en la mayoría de las procesiones pero es que lo que comentábamos ayer Paco es que según que procesiones los aplausos no tienen que estar es decir yo es que no concibo que salga la Virgen de los Dolores y la gente aplauda como cuando sale otra imagen que no tiene nada que ver con ella es decir es que a la gente hay que enseñarla primero a respetar a los cofrades a la gente que sale no pasando entre ellos no cruzándose no hablar cuando no se tiene que hablar no dar voces igualmente pero sobre todo es no aplaudir a según que imágenes de algunas de nuestras procesiones porque es que es que se rompe lo que es la estética y se rompe el significado de esa procesión en primer lugar y ante todo por respeto a esas personas que iban ahí debajo que bueno en este caso aguantando un sol de justicia pero podía ser frío podía ser viento lluvia incluso nieve hemos visto pues por respeto a ellos decíamos hay que ver también que tipo de procesión se quiere y en este caso la Veracruz evidentemente no entronca con esa otra perspectiva un poco más lúdica si se permite la palabra hablando de la pasión de Jesús y se incorpora en este momento el santo sepulcro que bueno es una magnífica lo están viendo es una magnífica pieza de ofrecería otro de los grandes bienes del patrimonio procesional de la Veracruz que ha cambiado ya lo decíamos por la celebración del descendimiento se incorpora a la procesión desde donde ha asistido al descendimiento desde ese humilladero y no desde dentro de la iglesia es una configuración distinta aquí estamos viendo la llegada de la procesión a la calle de la compañía es una configuración distinta pero bueno que poco a poco va calando también yo creo que el rumbo de la Veracruz está marcado y está claro y vamos a ver también algún detalle de recuperación de antiguas banderas del siglo XVIII y bueno pues por lo menos hay un rumbo yo me eché a temblar cuando escuché como se había concebido este viernes santo pero tengo que reconocer porque he estado en la calle y lo he vivido de cerca que la experiencia ha sido exitosa y que el resultado es mucho mejor que la antigua procesión general que era demasiado pesada con muchísimos cortes aquí he visto público mucho público en todos los momentos y en distintos lugares y repartiéndose me ha recordado un poco la verdad la madrugada del viernes santo en Sevilla lo que he vivido hoy en Salamanca pero quería referirme a algo que decía antes porque me ha llamado la atención fructuoso sobre el tema del valor de la religiosidad popular cristiana en personas que a lo mejor no se acogen a la religiosidad litúrgica de la iglesia y permanecen al margen de ella recuerdo que en el segundo congreso nacional de cofradías de semana santa que se celebró en Valladolid el arzobispo José Delicado Baeza que ha muerto hace muy poco tiempo celebró la eucaristía y explicó su experiencia él era párroco en un pueblo de Albacete entonces le llamaron para atender a una persona agonizante completamente al margen de la iglesia no tenía ninguna vida relacionada con la iglesia dice me valió los recuerdos que tenía de las estampas de la virgen de su madre cuando era un niño para que él pudiera morir bien es decir que lo que dice fructuoso es totalmente los caminos los caminos de Dios son inescrutables en este caso el camino del nazareno chico como se conoce a esta talla que viene precedido también por esos dos jóvenes con dalmática que es otra otros seres procesionales que se han ido recuperando también marcaba esta procesión la presencia al inicio de un grupo de jóvenes vestidos de luto revestidos con un pelliz negro en señal de luto y esas banderas que decíamos en negro con bordado en oro dorado que recuerdan los continentes como señal de que ha muerto el viernes santo moré el rey del mundo en fin es un ahondar en el pasado de la propia cofradía que es muy rico más que buscar como a veces se tiene la tentación en otros lugares a ver que se hace cuando la Veracruz ha decidido primero mirar hacia sí mismo y mirar dentro de la historia de esa su rayo la austeridad escueta más no poder del paso sin ninguna flor sin ningún adorno madera pura supongo que un barniz regular y punto y encima el señor con la cruz y junto a eso externo que tiene su significado recordar pues como no unas vistas como estas compañía delante pues recordar a cuantos en la vida andan con cruces acuestas de todas las clases desde el trabajo hasta la miseria desde el hambre hasta la inasistencia en todos los casos de enfermedad o de problemas hasta el disgusto tantas familias tantas familias desunidas tantas personas infelices tantas cruces sorprende y asombra este montón de cruces que se nos vienen encima y digo yo lo recordaba ayer creo si pudiéramos ayudarnos un poco más al llevarnos si un cirineo de tipo medio como podemos ser nosotros decidiéramos un poco serlo con los de casa con un cuñado con un vecino con la gente con uno que llega inmigrante o no con uno que llega bueno o malo porque lo bueno es ser cirineos con los malos también es terrible dividir al mundo en buenos y malos luego solo abrazar a los buenos eso es fatal yo tengo mucha gana de abrazar a uno que me parezca malo a ver si lo encuentro a lo mejor está necesitando que lo abraces más que el otro una vez dijo un papa Pio XII dice el que es malo es porque nunca ha sido querido puede ser muy interesante esa reflexión bueno reflexiones de Viernes Santo muy alilo me ha gustado mucho ver a los niños en esta procesión los niños aquí los tenemos en pantalla de la cofradía porque los niños son el vivero de la cofradía y el niño que con 7, 8, 9 años participa en las procesiones va a estar hasta que se muera en participando en las procesiones no puedo menos a la vista de la imagen recordar a doña Gonzala Santana que vivía ahí a continuación de este torreón en su casa todavía está vacía pero en pie y que fue en esa zona pues omnipresente porque casi lo dio lo arregló y lo donó todo en esa en esa vecindad por no hacer la lista enorme y entera por cierto en la casa parroquia de la Purísima tiene una lápida porque también era suya la casa actual de la parroquia de la Purísima como tantas cosas aquí en Anahijos a raíz de lo que decía Ángel de los niños que son el vivero de la semana santa yo me pregunto muchas veces es que estaremos haciendo mal que muchos niños se quedan en el camino es decir que no llegan precisamente a lo que tú decías a ser ese vivero a ser el futuro de nuestra semana santa muchos de ellos se quedan en el camino se quedan no sé se cansan o no sé o piensan otras cosas diferentes a estas tradiciones a nuestra semana santa que estaremos haciendo mal para que muchos de ellos no no sigan no sigan en ese camino de la semana santa bueno desde luego la Veracruz niños tenía tenía muchos saltamos de eje si se nos permite televisivamente y nos vamos hacia la iglesia del Carmen de Abajo porque allí a las seis y media de la tarde iniciaba su salida procesional en solitario y sin ir a la Veracruz a incorporarse a esa otra procesión como venía siendo históricamente habitual la hermandad de la oración en el huerto de los olivos una hermandad que ha ido una cofradía que ha ido ratificando su propia noción de cofradía que ha ido asentándose por cierto ahí con una cruz de Andrés Salén que el otro día nos acompañaba y que también entre otros lugares se puede ver también en la procesión del amor y de la paz un enser profesional de primer orden y además reciente y esta era por lo tanto una salida esperada y a ver el resultado ha habido algún pequeño desajuste en la calle Palominos pero bueno podemos decir que la prueba ha sido satisfactiva hombre recordar que la hermandad del huerto de los olivos fue inicialmente sección de la cofradía de la Veracruz y que llegó un momento en que quiso tener autonomía completa y trasladó incluso su sede canónica de la iglesia de la Veracruz a esta iglesia del Carmen de Abajo donde fue acogida por la comunidad de Carmelitas y bueno ha buscado su personalidad yo creo que la ha obtenido y que se lo ha ganado a curso hay varias novedades entre ellas precisamente esa vinculación con la con la orden Carmelita en este caso el Carmelo que pasa a formar parte del anagrama de la cofradía y también va a ir sustituyendo poco a poco los hábitos anteriores por unos más de tipo claro los nuevos cofrades que son los que se han apuntado los que se han se han incorporado a la cofradía ya lucen en su capillote o en su esclavina las por decirlo de alguna forma el nuevo logo ¿verdad? entre está el logo de la cofradía de la Veracruz y el logo de los Carmelitas como tú dices la hermandad la cofradía en este caso yo creo que está ha iniciado ese camino hacia encontrarse ella misma y yo creo que lo está consiguiendo pero sí que tenemos que recordar que las imágenes es decir su paso titular que es la oración de Jesús en el huerto de los Olivos pertenece a la cofradía de la Veracruz es decir está cedida en depósito a la cofradía del huerto pero es propiedad de la Veracruz pero yo creo que lo están haciendo muy bien bastantes hermanos en las calles a mí me ha gustado la verdad la procesión que han hecho siguen adelante y nada solamente darle la enhorabuena y que sigan así bien pues ahí estamos viendo esa imagen de la oración en el huerto y seguramente también un momento iconográficamente significativo cuando Jesús pide que sea parte de él sí invito a la gente para entender también la oración del huerto la obra de Alén de Andrés que dentro de la iglesia ha hecho un mural de proporciones medianas bastante grande con sus olivos y lo ha tratado los olivos con una mística y ahora no se puede describir hay que verlo pero los olivos están animados llenos de nombres llenos de mensajes llenos de palabras porque al día querido Andrés interpreto yo y lo he visto con él la obra poner todas las oraciones del huerto de todas las generaciones a lo largo de la historia de la humanidad porque por ese huerto de fracaso y de destrozo ha pasado hasta el el tipo más ingenuo del mundo ha acabado pasando esa noche cuando esta persona Jesús de Nazaret descubre que es imposible encajar lo que él creía y lo que le está pasando lo que él pensaba de su misión y lo que está a punto de acontecer porque sabe que lo van a detener y esto es el fracaso y se acabó ¿cómo que se acabó? si jamás pensé yo tal cosa ¿cómo que se acabó? y decía dice el evangelista Lucas que además era médico dice y el sudor que le caía era tan espeso como la sangre se indica el agobio la inscripción aunque no sea físicamente físicamente exacta pero como metáfora indica el agobio total de una persona que se encuentra en un callejón que no entiende es que lo de Jesús fructoso fue un gran drama fue un gran drama para él sobre todo claro efectivamente efectivamente y todavía ese drama incluso con los que no son creyentes les conmueve profundamente porque es una historia bueno yo creo que arquetípica ¿no? lo que decía ahora mismo fructoso bueno en todo caso esa descripción del evangelista Lucas que también se le considera uno de los primeros periodistas por cierto de la historia perdona fue un periodista impenitente se pegó a un tipo interesante y muy resultón como generación de noticias que fue Pablo y fue con él en el viaje y no lo dejó ni a sol ni a sombra interesante interesante tipo interesante historia hay que leer el evangelio de San Marcos que es una maravilla si decía yo que esa descripción está precisamente en las andas y me parece a mí que desde que esa nueva sede canónica está en la iglesia del Carmen de Abajo y tiene ese mural de Andesalén y también tiene ese altar permanente este paso ha ido ganando un poco en aceptación es verdad que no es una gran talla es un paso bueno en la tradición barroca hay dos manos claramente lo de los apóstoles pues parece ser que es una donación de un hermano de la Veracruz de Juan Tenancol y el Cristo y el Ángel pues acaso sean de la escuela de Alejandro Carnicero o que no desde luego del magnífico escultor salmantino pero bueno que siempre ha sido un poco un paso considerado de orden menor y ahora bueno pues desde luego la cofradía lo pasea con orgullo y tiene que ser así claro un poco a raíz de lo que decíamos ayer que las cofradías pequeñas no están lo suficientemente reconocidas en el mundo de la Semana Santa de Salamanca y esta es una cofradía pequeña porque si no tengo mal el dato creo que no llega a 200 cofrades entonces yo creo que pues lo que decíamos ayer no está lo suficientemente reconocida es verdad que a raíz de la mejora del paso desde ya antes de que cambiesen de sede salían en otro paso más grande menos más voluminoso es decir se perdían las imágenes y a raíz del cambio del paso está labrado el paso en madera es decir con las faldillas que estrenaron hace pocos años es decir se está dando otra calidad es verdad a ese paso en la calle yo creo que lo están lo están mejorando sin duda entre otras cosas se cambió el pelo natural que hemos visto antes por cierto en la en la magdalena del calvario que estrenaba bueno que ha estrenado recientemente ubicación en vez de delante de la cruz o de cara a la cruz en la parte de atrás nos lo comentamos en su momento es un acierto yo creo para eliminar ese pelo natural y colocarlo en detalle quería añadir como estaba Pedro dormido ahí junto a los tres nada más recordarme a mí mismo y si a alguien le sirve pues con perdón hasta para él también que quizás a veces vivo dormido mientras otros lo pasan mal como Pedro dormido mientras su maestro está abocado a una situación desesperada y él va y se duerme es que es el colo no estaremos a veces dormidos muy en nuestra sociedad mientras otros están sudando sangre no es mala pregunta para la oración del muerto es buena pregunta pero quería referirme a algo que comentaba antes Raúl y es el hecho de que efectivamente esta es una cofradía pequeñita no es de las grandes cofradías de Salamanca tampoco la Semana Santa de Salamanca es de las grandes Semanas Santas pero es nuestra Semana Santa y la Semana Santa se lleva en el corazón es algo emocional es decir yo sé que las procesiones de Zamora o de Sevilla son muy superiores a las de Salamanca pero estas me dicen algo que no me dicen las otras la Semana Santa por eso la queremos tanto porque es nuestra y hay que valorarla y estas pequeñas cofradías tienen un enorme mérito bueno hay que decir que no se nos pase por supuesto por esa gran labor que hacen Raúl lo conoces bien la Orge Virgen de la Vega es la que está acompañando al paso de la oración en el huerto y ahí llegamos a ese punto crítico que comentábamos ahí ha habido bueno pues seguramente la principal disonancia de este Viernes Santo que no han podido acompasarse bien los itinerarios y al huerto le ha tocado esperar un rato bastante prolongado aquí en Palomino si les ha tocado esperar en torno a 45 minutos mientras la cofradía de la Veracruz pasaba por la por la calle de la Rúa pero bueno estas imágenes son un poco historia porque está subiendo a la calle Palomino entonces hasta ahora no la habíamos visto no la habíamos visto nunca vamos yo con mi edad yo creo que no yo no la había visto nunca yo creo que antes tampoco tampoco había pasado y un poco si lo que decías tú Paco hablamos de las bandas y en este caso de la agrupación musical Virgen de la Veracruz la antigua Oje que de verdad se están dando una panzada a tocar en Salamanca y fuera de Salamanca y le tenemos que dar las gracias por todo ello bien pues tercera cita de la tarde del Viernes Santo que nosotros podemos realizar cómodamente en la calle era un poco más complicado había que tener un itinerario a mano desde la iglesia de San Pablo a las 7 de la tarde estrenando horario y recorrido hacia su salida la congregación de Jesús Rescatado y de Nuestra Señora de las Angustias aquí que estábamos hablando hace unos minutos de esa devoción popular aquí quizá encontremos una de las manifestaciones más numerosas por lo menos en lo que a la Semana Santa de Salamanca se refiere estuve nueve años de servicio parroquial como cura en San Pablo tengo todavía muy buenos amigos de la cofradía ya mayores ¿verdad? muchos se han marchado y lo recuerdo con cariño y en San Pablo tuvieron siempre una presencia digna la cofradía y los cofrades y una presencia colaboradora y generosa me parece importante decirlo también la parroquia se unió siempre a esta cofradía de una manera normal pacífica ni siquiera pacificadora porque no había que pacificar nada pacífica y lo más normal del mundo era como una cofradía parroquial y era una parroquia de la cofradía y todo iba siempre de maravillas en los diez años que estuve yo allí y luego creo que también por eso es una cofradía que en cierto modo conozco pues un poco más en historia en personas también en problemas en momentos malos aquellos años de los fines de los 60 que es cuando yo estuve allí en momentos un poco malos de escasez de cofrades pero es una parroquia que a nivel humano la llevo yo muy dentro yo entré en contacto con el mundo de la semana santa y una de las primeras cofradías con las que me relacionó fue precisamente esto y quiero recordarle en homenaje al que entonces era su hermano mayor Bernardo Martín el famoso sastre en el que lo conocería muy bien un hombre profundamente religioso un amante del arte de la música y también quiero recordar que también lo conocería muy bien mucho mejor que yo al entonces párroco de San Pablo don Fulgencio una congregación en todo caso Raúl que tenía yo creo que muchas ganas de poder hacer su propio desfile y bueno sacar esta imagen de Jesús rescatado pues con más realce y resonancia si cabe claro un poco lo que decíamos antes las cuatro cofradías la procesión general del santo entierro primero no lucían y segundo la procesión general del santo entierro en los últimos años ya por decir de alguna forma desbarraba un poco es decir no ha habido organización la gente se cansaba muchísimas cosas entonces yo creo yo tengo que decir dos cosas que me ha gustado mucho del paso de Jesús rescatado en la calle como ha sido el adorno floral me ha encantado me ha gustado muchísimo ese adorno floral y la verdad es muy sencillo porque bueno pues esos dos tipos de flores alrededor de la de la canastilla muy muy bonito y hay que decir también los cuatro faroles que estrenaron el año pasado que bueno se pudieron ver en la calle pero como estaba el tiempo del año pasado que si llovía no llovía y tal cuatro faroles de plata dorada que la verdad dan una elegancia al Cristo es decir aumenta esa elegancia al paso de la calle y luego en último lugar quiero decir que me gusta el recorrido que tienen yo lo he estado viendo en la subida de la calle Tostado con la esquina de la calle de silencio y la verdad es que ese recorrido le va le va como anillo al dedo son calles estrechas pequeñas como los pasos de Jesús rescatado y la Virgen de las Angustias es decir yo creo que han ganado con el cambio en ese recorrido y les doy la enhorabuena porque seguro que seguro que con el paso de los años irán mejorando y seguro que ganaremos otra procesión más para la Semana Santa de Salamán Sí no son ninguna talla majestuosa ya decimos que sobre el rescatado hay poco que decir porque cualquier salmantino lo conoce perfectamente su besapié es absolutamente multitudinario y ahora pues se procesionan también hay que decirlo con un paso que es un ejemplo de lo que es un paso tradicional salmantino pero es una de las procesiones que tiene más acompañantes que no llevan el hábito que van con su velita acompañándolo y hay una gran devoción en el acompañamiento a mí esta no es una procesión precisamente de las más brillantes que hay en Salamanca pero sí de las más devotas y más profundamente religiosas aunque sí que es cierto que como decía Raúl se está trabajando mucho en los últimos años y seguramente el desfile va a ir para arriba estamos convencidos seguro seguro porque la gente bueno pues yo tengo contacto he tenido contacto con Pedro el hermano mayor y con la Junta de Gobierno a raíz de estampas de pasión y la verdad es que ellos tienen muchas ganas son gente joven con mucha ilusión con ganas de trabajar por la cofradía que eso siempre viene bien y seguro que en los próximos años pues vamos a ver que el desfile de la procesión de Jesús rescatado va mejorando como este año en el itinerario y seguro que en los próximos años vamos a ver mejorada esa procesión y otra cosa que tenemos que decir era la primera vez este año que entraba en la catedral que no se había dado nunca el caso creo entender yo de entrar en la catedral que mayor significado de un viernes santo entrar en la catedral es curioso porque en Sevilla todas las cofradías pasan por la catedral hacen estación de penitencia dentro de la catedral no estaría mal pensado imitar las cosas buenas de Sevilla como es esa pero lo que quiero decir es lo siguiente yo se refirió también en parte a esto antes fructuoso lo sé de primera mano es una cofradía super integrada en la parroquia que participa en sus cultos que participa en sus tareas de caridad son gente de la parroquia yo creo que es un modelo ejemplar en ese sentido porque a veces las cofradías están en las parroquias pero están al margen de las parroquias no porque los párrocos las rechacen sino porque no tienen mucho interés por ese tema esta cofradía es justo lo contrario una cofradía una cofradía que lleva mucha gente bueno ahí veíamos algún detalle que nos ofrecía en este caso nuestro compañero Santiago García descalza pasando auténtica penuria por el asfalto el adoquín y también muchas personas alumbrando que es un gesto particularmente sencillo pero bonito tanto la luz como la molestia de la descalcez me sugieren que no hay más remedio que recordar con esta imagen a los trinitarios y a su labor de rescate que por eso he rescatado sea o no verdad que seguramente no que esta imagen la rescataran pero luego se multiplicaron las imágenes rescatadas por media España y seguramente solo fue una la rescatada pero eso es lo de menos pero con esta imagen rescatada aunque sea entre comillas pues yo no rompo una lanza porque no hay que romper nada ni siquiera una lanza pero levanto una mano en favor de una labor gigantesca desconocida en este caso por trinitarios pero también por mercedarios y otros de rescatar a miles y miles y miles de españoles presos en África sobre todo en Argel hasta Cervantes si no son los trinitarios no tenemos a don Miguel porque lo trajeron a cambio de un fraile Juan González se llamó el fraile que se quedó allí porque no había dinero y él se quedó a cambio de que venía a don Miguel y por aquel fraile que fue insensato en su caridad se quedó preso en Argel con lo que eso supone y no quiero explicar en estos momentos lo que suponía ser preso en Argel en muchos niveles de tu existencia humana pues se quedó preso sabiendo la que le esperaba y más siendo fraile y español y trajeron a don Miguel pero es que como don Miguel trajeron a cientos de miles por eso rescatado está saliendo a la calle nuestra señora de las angustias que es una bonita talla no conocemos su autor y parece ser que fue encargada de desproceso por la congregación para digamos acompañar a la imagen del rescatado y dentro además del protagonismo creciente de la parte femenina otra piedad no de la calidad artística de la Carmona pero es otra piedad sí pero es una imagen bonita sencilla que entronca muy bien y no excesivamente valorada un poco por lo que decía Ángel porque como tenemos a la piedad de Salvador Carmona pues no sé pues con la piedad de Salvador Carmona es decir barre toda toda esa forma de entender la figura de la piedad pero yo creo que la Virgen la imagen de Nuestra Señora de las Angustias la verdad es que es una una imagen que lo dice todo es decir tú miras a la cara a la cara de la Virgen que está que está mirando a su hijo es una cara llena de ternura de emoción de sentimiento y de verdad que dice muchas cosas cuando lo ves en la calle y cuando ahí la tenemos ahora precisamente pues vemos esa cara de ternura y de sentimiento y de emoción y solamente con eso ya te llena también una imagen joven un rostro rejuvenecido de María seguramente para mover más a la piedad es Ciudad del Tormes la banda que está acompañando a Nuestra Señora de las Angustias mientras que fue la agrupación del Cristo de Acente la que acompañaba a Jesús rescatado es una imagen que aunque tiene la sombra del rescatado que evidentemente es lo que moviliza un poco toda la vida de la congregación también hemos visto y en concreto que tiene un público fiel y que muchas personas se van alumbrando tras la de él sí, claro un poco lo que decías tú Paco tienes delante a Jesús rescatado que en Salamanca engloba muchísimas cosas y arrastra educaciones pero yo creo que la imagen de Nuestra Señora de las Angustias estaba yo donde la he visto la verdad estaba muy bien muy bien alumbrada por muchos hermanos la verdad sobre todo hermanas porque se veían que eran hermanas es decir un poco la rama femenina de la congregación pero que la verdad da otro carisma y otro sentimiento a parte de Jesús rescatado Nuestra Señora de las Angustias hacemos un último salto en el tiempo ya se va volando el Viernes Santo y nos vamos ya hacia la calle Obispo Jarrín donde como vemos también mucho público está concentrado a la puerta de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa para asistir a la salida de la congregación de Jesús Nazareno y del Santo Entierro una congregación de mucha mucha solera la segunda cofradía de Salamanca por su antigüedad estuvo inicialmente entroncada en la Veracruz tuvieron muchos pleitos porque se quisieron separar al principio le dieron la razón a la Veracruz finalmente se la dieron y hoy tienen la autonomía y desde hace dos siglos porque antes estuvo en otras iglesias en la iglesia de San Julián bueno yo creo que la salida del Nazareno a mí me parece uno de los momentos cumbres de la Semana Santa de Salamanca muchísimos vamos a verlo porque es un momento de una emoción impresionante aparte de que la talla desde mi punto de vista es increíble son dos de los pasos más monumentales hablábamos ayer de la seráfica y ese anticipo de la escenificación de la pasión que ofrece el Jueves Santo con momentos cumbre como esa subida de la compañía pero aquí tenemos ya con esa concreción de Santo Entierro este paso que está saliendo ahora mismo a la calle Jesús en la calle de la Amargura con ese valioso y magnífico Nazareno y después vamos a ver el paso del Santo Entierro que es ya la constatación del Viernes Santo encierra en sí mismo el sentido de la yo invitaría a los salmantinos a que se arreglen de alguna manera para ver de cerca el rostro de Jesús Nazareno de San Julián porque te está mirando no es un Nazareno que anda con su problema llevando la cruz no es que se desentiende de sí mismo y de la cruz y te está mirando con unos ojos de pregunta no sé qué pregunta hace pero si tú te dejas te hace una pregunta haz ya tú haz la prueba vete a San Julián procura ver de cerca y si no llévate un anteojo pequeñito ve de cerca la imagen el rostro y quédate quieto 20 segundos luego me lo cuentas cierto quería no obstante resaltar la espléndida manera de llevar este paso el capataz del paso es Pepe Garbós un hombre con una trayectoria enorme en el mundo de la Semana Santa de Salamanca durante muchos años fue quien gobernó el paso de María Nusa Madre en la hermandad del Cristo de la Amor y de la Paz hasta que una mujer asumió el papel que le hacía antes y además tiene la enorme suerte de contar como comisario así lo llaman en la confradía a otro icono de la Semana Santa de Salamanca como es Goyo González persona también de enormes conocimientos porque llevó durante varios años el paso del Cristo de la Muriaba es decir que este paso está llevado por dos personas de extraordinaria valía tiene dos conjuntos monumentales muy 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 vistosos en la calle bueno tanto es así que este paso del Santo Entierro ha tenido que ser aligerado retirándose una de las nueve figuras que lo componían para hacerlo un poco más si hará como unos tres años tres cuatro años que una de las figuras se retiró la congregación así lo decidió decidió que esa figura no si se le quitaba esa figura no se quitaba en exceso la forma de entender esa 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 estampa como es la el entierro de Cristo entonces bueno se ha intentado lo que decías tú un poco Paco es adigerar ese paso antiguamente se sacaban otras andas con varales exteriores con bandos exteriores y tal pero la hermandad perdón la congregación ha decidido cargar de una manera similar al paso de Jesús Nazareno es decir que las dos las dos formas de cargar sean más o menos idénticas este momento que estamos contemplando es precioso han salido de San Julián y entonces junto a la plaza del mercado caminan los dos pasos en paralelo y es un momento precioso donde entregan lo mejor que llevan ellos quería decir una cosa respecto al paso del santo en tierra decir que durante casi 20 años el paso dejó de salir porque no tenía hermanos suficientes y quiero recordar porque creo que es que hay que recordar a las personas que hacen cosas buenas por la semana santa de Salamanca en esta cofradía y lo reconocen ellos en su propia página web hizo una gran labor Isidro López Santos rector de la iglesia de San Julián que integró en la cofradía a la gente joven de las catequesis que él dirigía en la iglesia Isidro está hoy jubilado pues con todo el cariño del mundo lo recordamos ahora quería apuntar una cosa que he visto esta tarde y ahora las imágenes lo estamos viendo como es el escaso adorno floral que tienen los dos grupos escultóricos lo estamos viendo ahora tanto el paso de Jesús Nazareno como el paso del entierro de Cristo tienen un un detalle floral al principio solamente ni alrededor del paso solamente ahí entonces es una cosa también un poquito llamando a la austeridad si quería decir se nota la mano del hermano mayor Alejandro Pérez de la Sota dentro de esta cofradía y a lo que se refería Raúl tengo entendido que la cofradía decidió hace algunos años el importe de las flores eran los pasos yo creo que mejor adornados de Salamanca dedicarlo a obras de caridad pues una reflexión que nos parece muy oportuna para finalizar este resumen de Viernes Santo más de 50 minutos pero que la verdad se nos han pasado volando en tan buena compañía así que vamos a dejar estos dos pasos magníficos que sigan su recorrido por el centro de la ciudad de un fructuoso muchísimas gracias gracias a vosotros seguimos escuchándole Ángel Ferreira muchísimas gracias gracias a ti que la Semana Santa de Salamanca no deje de crecer sobre todo espiritualmente y aquí tenemos al otro turno de carga de uno de los pasos mientras la banda de la estrella cierra este desfile profesional después del Santo Entierro recordando también la importancia de la música gracias a ti Paco muchas gracias bien pues se va cumpliendo la Semana Santa Salmantina en esta edición 2014 pero todavía quedan muchos momentos que les invitamos a seguir de cerca y a no perderse con nosotros muchísimas gracias por su compañía buenas noches gracias ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!